M.H. en la casa, dicen Llevo tiempo que no camino por las calles de Petare Me mudé pero siguen viviendo algunas amistades La favela se queda pequeña con lo que se vive en la calle A los niños no les tiembla el pulso si tienen que dispararte Suenan las balas, suenan las balas Si no te mata el coronavirus, la muerte está en la puerta de tu casa Suenan las balas, suenan las balas Hay dinero pa' los armamentos, pero la gente no dice nada Siempre ha existido la corrupción, el AMPA tiene armas ¿Y quién se las dio? La gente inocente, muera pa' las frías La propia guerra, ¿quién lo diría? Por eso es que del barrio sale gente emprendedora y extravalante Deportistas, músicos, artistas que nos representan desde cualquier parte Desde niños se piensa en dinero, las tordan del año y llenar la nevera Por eso la gran mayoría sueña con comprarle una casa a su vieja La cosa no es fácil pero siempre hay que tener optimismo Si no crees en ti nadie lo hará, empieza por cambiar tú mismo Suenan las balas, suenan las balas Si no te mata el coronavirus, la muerte está en la puerta de tu casa Suenan las balas, suenan las balas Hay dinero pa' los armamentos, pero la gente no dice nada